El doble de un número menos la tercera parte de su siguiente. El siguiente es 18. ¿Cuál es ese número? El doble de un número, ¿cómo se representa? 2X menos la tercera parte de su siguiente. ¿Cuál es su siguiente? El siguiente de X, ¿cuál es? ¿Y la tercera parte? Venga, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué pongo? Bien, bien. Ese paréntesis ahí. 54. No hace falta hacer una calculadora humana, pero hay trucos muy chulos para hacer 18 por 3. Mira cómo hago yo 18 por 3. Yo digo, a ver, 18 es casi 20, ¿no? Y 3 por 20 es 60. Como he quitado 2, 2 por 3 es 6, 60 menos 6 es 54. O, 18 es 10 más 8. 3 por 10 es 30, 3 por 8 es 24, y 30 más 24 es 54. Trucos, trucos, trucos. Venga, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Cómo? 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 Menos 6. ¿Cómo que 6X menos 6? ¿De 6 de dónde? ¿Dónde está el 6 por 1? Pero, ¿dónde está el 6? No, aquí no pone multiplicar, aquí pone restar. Sí, pero no. No, no. Esto no es 6X por X más 1. No. No tiene nada que ver con eso. No. No. Cuando hay un menos, delante de un paréntesis, usted tiene que imaginar que hay un 1 aquí. Y multiplicar. A ver. Menos por más, menos. 1 por X, X. Menos por más, menos. 1 por 1, 1. Que es lo que te habrá dicho el profe, que cuando hay un menos, delante de un paréntesis, se cambia el signo de todo lo que tiene dentro. No. Lo que se hace es operar, porque si no, te cae algo así, no sabes hacerlo. ¿Por qué? Porque lo explican mal. Venga, aquí hay que hacer. ¿Y? ¿Perdón? ¿Perdón? No, no, perdón. Que yo le he quedado un mes. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y cuánto es? 55 partido 5. Sí, 55 partido 5, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Me. Gracias.